Sometimes I wonder what this city looked like before all this Well, hola, propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal, soy Sal González y hoy tenemos un vídeo de uno de los juegos, yo creo, más esperados por los amantes de la acción, los shooters, los zombies y también el rol, por lo que me ha dicho antes fuera del micrófono Frank, que está aquí hoy conmigo para hablarnos de Dying Light 2. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas, pues muy bien y un poco sorprendido cuando me has dicho que no consideraba Dying Light 2 un juego de rol porque lo que yo probé, ya te digo clarísimo, que es un juego de rol. Fuimos hace, no sé, hace unas semanas ya a Varsovia a probar dos secciones del juego, ¿no? La primera como cuatro horas más o menos después de que empezara la partida y la segunda sección, otra separada más adelante, ¿no? Y quiero decir, al final estamos hablando de un juego de rol, son unas impresiones, evidentemente nos van a enseñar las cosas que más chulas están, ¿no? No es como ponerte, para hablar de un juego así tan enorme, un RPG tan grande, tienes que vivir un poco tú la experiencia, pero aquí os vamos a contar lo que nosotros hemos vivido, ¿no? De este Dying Light 2, que creo que se viene algo grande. Bueno, lo primero, a mí, yo tengo muchas ganas de Dying Light 2, Frank, pero lo primero que se nos viene, cuando hablamos de Dying Light 2, de un juego de Hacienda y Rol, de un estudio polaco que ha sufrido muchos retrasos, a mí son imágenes de Vietnam y de Cyberpunk 2077, que sigo defendiendo, que es uno de los juegos que más me llenaron en 2020, pero que evidentemente salió con una lustra de bugs que lo hacían poco recomendable, por lo menos durante sus primeros meses. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo, o cómo lo has visto tú de sólido, este juego con lo que, o al menos lo que tú has podido jugar en esta versión preliminar, que jugaste en PC, ¿no? Sí, sí, lo que nosotros probamos fue una versión en PC, y lo primero que salta a la vista cuando estás jugando es que sí, que es un juego ambicioso, pero que no es revolucionario, ¿no? No quiere ser, no sé, algo que nunca hayamos visto, sino hacer cosas que sí hemos visto, pero muy bien todas. Sí, o sea, que estamos ante un juego continuista, en cierto sentido, pero que tiene mucho énfasis. Algo que a mí me llamaba mucho la atención, cuando, y que yo creo que ellos han hecho mucho hincapié, es como bien tú dices, Fran, esa evolución un poco más a ser un juego más rolero, que la primera entrega de Dying Light, que tenía un parkour excelente y unas mecánicas de disparos que eran muy chulas. ¿Cómo es la narrativa de este juego, las misiones? Porque era una de las cosas de las que pecaba el primer Dying Light, de que las misiones podían ser un poco repetitivas. ¿Y cómo ha evolucionado todo el tema de las facciones, que era una de las cosas que más interesaban todo el poder, y cómo iba a ir cambiando la ciudad con respecto a las distintas facciones que van a ver en Dying Light 2? Vale, lo primero, es que justo eso es lo que más me ha sorprendido a mí del gameplay, de toda la hora que jugamos, que era la narrativa, que no me lo esperaba para nada. O sea, nosotros no tuvimos tiempo de jugar misiones secundarias, sí se veían muchas por ahí por el mundo, pero íbamos a tiro fijo a por las dos grandes misiones principales que nos encomendaron. Y no quiero hacer spoiler, tampoco tenemos mucho tiempo de entrar en detalles, pero lo bien escrito que están los personajes, la variedad de situaciones que se da en cada misión, la variedad de situaciones jugables que se da en una misma cadena de misiones, ¿no? No sé, tuvimos momentos de sigilo, momentos de plataformeo, momentos de asaltar campamentos, es decir, de combate. Hay mucha variedad, pero después, el tema de las decisiones, nos pareció bastante importante. En la capacidad no solo de alterar el desarrollo de la misión, sino de cómo influencia a los personajes, no sé, como que nos pareció que tenía un toque rolero, muy, muy importante, y aquí está la cosa que a mí me gusta, pero que habrá que ver si a los fans de Dying Light esto les convence. Que aquí hay diálogos y monólogos muy bien escritos, pero muy largos, y que quien venga aquí por la parte de rol se va a sentir súper a gusto, y lo vuelvo a repetir, los mismos se sienten sorprendidos de lo bien escritos que está, pero quien venga aquí por la acción, no me extrañaría nada que dijera, uf, que chapa esto. Sí, bueno, yo creo que es un poco... Hombre, en el primer Dying Light sí que había secciones de diálogo, sí que había cositas roleras, pero lo que yo veo que tú dices, que evidentemente es el que ha aprobado el juego, es que ahora se profundiza más en eso, pero mi temor no es que haya más profundidad de rol, que yo soy rolero, a mí me va a gustar, aparte de... Sí, mi género favorito son los shooters, pero mi segundo género favorito es el rol, así que yo voy a disfrutar igual. Pero qué tal... Dando pie un poco, qué tal el parkour, qué tal las mecánicas de combate, qué has visto tú en ese sentido en Dying Light 2, porque el primero, las mecánicas de parkour, molaron mucho, era muy satisfactorio reventar enemigos con los bates, sobre todo con armas cuerpo a cuerpo, que también con las de disparos, pero bueno, por las mecánicas propias del juego, que tiraba también con toques de supervivencia, hacía que fuera especialmente interesante usar las armas cuerpo a cuerpo. ¿Qué tal el combate? ¿Qué tal los tiros? ¿Qué tal en este Dying Light 2? Vale, voy a empezar diciendo, por hablar de lo del parkour, el parkour es flipante, aparte de... porque prácticamente lo haces con un par de botones, ahora mismo no sé exactamente no me acuerdo exactamente los botones del mando que era, pero que lo mismo era la palanca y un par de botones como mucho. Y solo con eso, con cómo te vas moviendo, escalando edificios, que tienes que estar pendiente de una barra de resistencia, el tema de, no sé, de ir saltando de un rascacialo a otro, el tema de ir deslizándote, o sea, es un movimiento, o sea, es un juego que consigue, que la típica cosa que suele cansar de ir de un punto A a un punto B y que después te manden a un punto C, que sea divertido, porque moverse es muy divertido, porque el mundo está diseñado en parte, a ver, no pensáis esto en Super Mario, ¿vale? Pero está diseñado como si fuera un juego de plataformas, prácticamente. Y eso hace que eso, que moverse sea muy muy genial. Y después una cosita, que en la primera sección de la demo no estaba, pero en la segunda sí, como todos los juegos después de hacer los dos de The Wild, aquí tenía que haber una parabela, que aquí es un paracaídas, y en esa segunda sección era una sección que estaba repleta de rascacialos, ¿no? Era como una gran urbe, ¿no? Pero en ruina. Y entonces, era espectacular el juntar los movimientos del parkour con desplazarte de un rascacialo a otro con el paracaídas, de usar corrientes de viento para elevarte o para ir más rápido hacia una zona. O sea, que en resumen, que el movimiento es la leche. Y lo guay es que el parkour se mezcla con el combate. No sé, el combate, ¿has dicho disparar? Excepto con el arco, ahora mismo que recuerde, aquí no había ningún arma a distancia. Aquí es todo, todo, todo está muy centrado en el cuerpo a cuerpo. Es de nuevo un combate que se hace con un par de botones, un combate sencillo que está muy basado en la esquiva, en el bloquear y tal, que es muy visceral y que eso, que lo que decía del parkour, de por ejemplo, estás con dos enemigos, pues si le das un sopapo a uno y lo dejas aturdío, puedes usar a ese enemigo aturdío para saltar por encima de él y darle una patada voladora al enemigo que tiene por detrás. Podemos pillar carrerillas y dar patadas a enemigos que estén, no sé, encima de un tejado para tirarlos por el edificio. Es un combate muy divertido también, pero cuando funciona. El problema es cuando hay tres o cuatro enemigos, ya sean zombies o no, está súper guay. Cuando hay más, por ejemplo, cuando, no sé, mejor huir, ¿no? Sí, sí, cuando por la noche nos caemos de un tejado y caemos en una zona llena de zombies. No es que no funcione, sino que es demasiado caótico, ¿no? Y es tan caótico que deja de ser divertido y manejable, pero que, no sé, evidentemente, quedan meses de desarrollo y todavía están haciendo ajustes. Por cierto, Fran, hay algo que has mencionado y que era muy importante en Dying Light 2 que es la noche. ¿Qué importancia tiene aquí la noche? Porque en el primer Dying Light ya lo pasabas un poquito mal y tenías que salir por patas la mayoría de las ocasiones. ¿Qué diferencias ves aquí entre el día y la noche? ¿Se mantiene esa esencia de que la noche es mucho más peligrosa que el día del primer Dying Light? Y luego aprovechando ya de estos cambios entre día y noche y demás que también están un poco relacionados con una fina línea con el apartado gráfico, ¿qué tal el apartado visual? ¿Hay downgrade? ¿No? ¿Qué tal se ve este Dying Light? Y bueno, ¿qué tal va a llegar tanto a la nueva generación como a la pasada con consolas como PlayStation 4 o Xbox One? Vale, vale, vale. Vale, has dicho de repente muchísimas cosas. Vamos a ver. Día y la noche. O sea, el mundo se percibe muy distinto al día y la noche porque el cómo nos movemos por el mundo y los peligros a los que prestamos atención son distintos. Durante el día, la mayoría de los zombies, que no todos, están guardados en edificios. Y las calles, pues por las calles pasan, no sé, bandas, algunas que son amigables a otras no tanto, por los tejados pues te ves a peñitas haciendo sus cosas, ¿no? Y que te pueden atacar y entrar en un edificio por el día es una locura. Y por la noche la gente se resguarda en su campamento y salen y las calles se llenan de zombies. Algunos de ellos especiales y que cuando hay un zombie especial a nosotros, al menos con la herramienta que teníamos, lo único que podíamos hacer era correr. Entonces, ¿qué pasa? El juego que se crea es durante el día ir recolectando, o sea, aparte de ir haciendo las misiones y tal, durante el día el buen momento para salir a recolectar recursos por los tejados o tal y cual y por la noche el colarse en edificios para, no sé, suele haber herramientas útiles o armas o cosas importantes para una misión en el edificio. Entonces, a no ser que seamos muy buenos con el sigilo que es un sistema muy tradicional y que no funciona particularmente bien colarse un edificio por la mañana, no. Entonces, te esperas a que llegue la noche. Te esperas en hora de juego o también puedes dormir y tal para que pase el día y la noche. ¿Qué pasa? que en las misiones te obligan a hacer lo que no quieres hacer, ¿no? Ahí una de las misiones principales pues evidentemente nos llevó adentro de un edificio durante el día. Entonces, tenemos que usar el sigilo, tenemos que usar un sistema de ir siguiendo un rastro de sangre y tal y cual y después en otra misión nos hicieron asaltar un campamento de peñitas por la noche y claro, llegaron zombies, llegó un zombie gigante, se lió parvísico. Entonces, como que está muy bien pensado. He mencionado antes lo de los recursos y esto a mí es algo de lo que menos me gustó. También yo no soy muy fan de los juegos que le dan mucha importancia al crafting, ¿no? Y aquí está todo eso, ¿no? Es muy importante que te vayas fabricando medicina, que vayas fabricando flechas para el arco, no sé, que preste la atención en rapiñar cadáveres y en coger plantitas y tal. ¿Qué pasa? Que a mí eso me ralentizaba la acción. El tener que estar preocupándome de eso... Sí, pero Dying Light también tenía tocas de supervivencia. Sí, 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 pero aquí como que se sentía como no quiero estar haciendo esto, quiero seguir para adelante, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y más cosillas. A ver, vale, lo de... Vamos a pasar... A nivel gráfico, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, a nivel gráfico. Ya lo estoy viendo en el vídeo, evidentemente en comparación con Acal Teller del 2019, aquí hay downgrade. Hay un downgrade de, sobre todo, a nivel de iluminación, de detalles, de cierta textura, pero vale, hay downgrade, pero aún así para mí se ve muy bien. La distancia de dibujado es increíble, las facciones de los personajes y los... y las animaciones actuales que tienen y las animaciones faciales también son muy buenas. La animación en el combate también están a muy, muy buen nivel, pero a nivel de eso, de iluminación, de sombras, de crear una inmersión, ¿no? que la crea, evidentemente, está algún peldaño por debajo, ¿no? de aquella cosa tan loquísima que vimos hace un par de años. Y después, la versión de PS4, es que sí, nuestra demo casi todos los juegos como en PC, pero ahí en el evento había varias PS4 para que la octavara en la versión de PS4. Y a ver, evidentemente, se ve peor que en PC, va a cinta FPS, pero era una cosa, o sea, era un juego jugable, era el mismo juego, y era una versión en desarrollo que lo único que le podemos achacar es que había unos tiempos de carga de cuando empezaba la partida muy largo y la típica cosa que pasaba de vez en cuando en Cyberpunk meterte en una zona con muchísima peña y que durante un segundo se quedara congelado como si estuviera cargando, pues eso pasaba, pero claro, era una bule en desarrollo. Pero que a nosotros, o sea, no solo a mí, a toda la gente que estaba allí, le sorprendió bastante cómo funcionaba el juego en una PS4, vaya. Y no sé, después audiovisualmente, pues, o sea, lo sonoro muy tocho, o sea, uno de los personajes principales está interpretado por Rosario Dawson, las bozas están genial, no sé qué, evidentemente, la conclusión es esa. Hay downgrade, pero aún así sigue siendo muy increíble. Entonces, bueno, Dying Light Dogs, que no lo hemos dicho, sale el 4 de febrero, tanto para PC como para PlayStation 5, 4, Xbox Series X y S, Xbox One, e incluso para Nintendo Switch con una versión en la nube que ya veremos cómo funciona. Pero bueno, tú, ¿qué crees? ¿Va a ser uno de los grandes juegos de rol y acción y supervivencia de 2022 este Dying Light 2? Yo le tenía ganas, o sea, yo creo que toda la gente que vio acá el gameplay del 3 de 2019 le tiene ganas y tras probarlo le tengo muchas más ganas todavía. Quedan dudas, a ver, las misiones secundarias, a ver qué tal, es una parte importante del RPG y no nos dio tiempo a probar ninguna, que el tema de las misiones principales sigan siendo tan buenas como las dos grandes misiones principales que hemos probado aquí, que el mundo y las decisiones sean tan cambiantes como parecen, pero yo la verdad que ahora mismo Dying Light 2 y esto es tocho decirlo con el año que se nos viene, es uno de los juegos que más ganas le tengo para el año que viene. Bueno, pues unas grandes conclusiones, muchas gracias Fran por hablarnos un poquito de este Dying Light 2 que yo creo que muchos de los amantes del rol y de la acción y sobre todo los zombies le tienen ganas y bueno, vosotros ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y bueno, chao, chao amigos. Hasta luego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?